¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nunca me vas a amar Lo mejor es dejarte en paz Y ya no te jodas más Vete muy lejos Yo no te merezco Me iré donde nunca me encuentres más Y ya no te voy a molestar Y ya nunca más voy a llorar Finalmente te dejo en paz De mí tú ya nada sabrás Y ya no te voy a molestar Juro que me voy a alejar Esta vez te dejo en paz Esta vez te dejo volar Y fue la mejor decisión Porque esa persona está ya sin voz Donde no eres feliz Pa' que quedarse sin razón En la vida hay cosas que tú tienes que entender Que cuando tú te enamoras También tienes que perder Y soltar a veces cuesta mucho Pero es lo mejor Pa' que quedarse si te tratan ya de lo peor La vida enseña que mejores cosas vienen Y aferrarte por amor Pues eso nunca te conviene Porque prefiero quedarme solo que mal acompañado El amor duele Pero lecciones me ha dejado Porque sé Que cuando sueltas a ese que te daña Tu corazón Poco a poco ya no lo extraña Me fui donde solo soy un juego Me fui donde nunca me valora Me fui donde solo soy estorbo Eso me pasa por ser un tonto Me fui donde solo soy un juego Me fui donde nunca me valora Me fui donde estoy mejor ahora Donde el amor no me valora Ya nunca más voy a llorar Finalmente te dejo en paz De mi tuya nada sabrás Y ya no te voy a molestar Juro que me voy a alejar Esta vez te dejo en paz Esta vez te dejo volar Esta vez te dejo volar Porque fue mi mejor decisión Aunque me costó Sé que valió la pena haberte ido Porque me di cuenta que no merecías más de mí El odio musical Yeah Es otra vez Elías Ayabiri Desde Bolivia para el mundo Dímelo Seik En el beat Dímelo Seik Dímelo Seik Dímelo Seik Dímelo Seik Dímelo Seik Dímelo Seik Dímelo Seik